¿Qué es el Día Internacional del Trabajo? Las competencias de cada uno sirvan para crecer en lo personal y para contribuir a la grandeza de nuestro país. Rendir tributo a quienes ofrecieron, ofrendaron su vida por más y mejores derechos laborales es una manera también de recordar y de perseverar en la obligación ética, moral, jurídica, política, humana de respetar y hacer respetar los derechos laborales tanto individuales como colectivos de los trabajadores. El gobierno del presidente Calderón, no solamente por mandato de ley, sino por absoluta convicción republicana y política ha sido y seguirá siendo muy respetuoso de los derechos tanto individuales como colectivos que están consagrados en el artículo 123 de nuestra Constitución. Señaladamente, el derecho de huelga, la autonomía y libertad sindicales y la contratación colectiva del trabajo. A lo largo del 2010 y lo que llevamos del 2011, hemos visto cómo el empleo ha crecido. Hemos tenido cifras récord ya en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se han recuperado todos los empleos que se perdieron durante las crisis del 2009. Yo estoy convencido de que podemos y debemos ir por mucho más. Queremos más fuentes de trabajo, que vengan más inversiones. Queremos mejores salarios, que haya más productividad en las relaciones laborales. Ah, pero es muy importante. No por lograr competitividad y productividad, debemos nunca sacrificar los derechos laborales de los trabajadores en México. Es por ello que el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Calderón, desde el principio, sentó como uno de sus grandes objetivos la modernización, la actualización del marco jurídico que rige las relaciones laborales en nuestro país. Y a eso le llamamos reforma laboral. Significa la inclusión de grupos vulnerables que hoy están relegados completamente de esa legislación. Significa darle igualdad de condiciones a la mujer para entrar, permanecer y ascender en el trabajo. Significa más transparencia, mucho más eficiencia en la impartición de justicia laboral y también instrumentos mucho más fuertes para hacer valer la ley en todos los rincones de este país. Por ello es que esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social a mi cargo no ha cejado en su empeño, ni va a descansar hasta no ver que tenga México una reforma laboral a la altura de las necesidades de sus trabajadores, pero también muy importante, de quienes aspiran a ser trabajadores en nuestro país. Y creo que estamos en el mejor momento posible para ir adelante con esta reforma laboral. Yo estoy convencido, como lo dije, que se puede ir por una buena reforma laboral sin sacrificar los derechos fundamentales de los trabajadores. Mientras tanto, quiero que sepan todos, todos, que el gobierno del presidente Calderón, que todos nosotros en la Administración Pública Federal habremos de empeñar nuestro mejor esfuerzo porque los trabajadores en México y sus familias tengan mejores niveles de vida y de bienestar. Y quiero reiterar nuevamente, de manera muy sincera y también muy respetuosa, la más cálida felicitación en este en su día, el Día Internacional del Trabajo. Enhorabuena. Muchas felicidades a todos. Gracias.